En julio, en julio, que se compran de fe Levanta hasta el final, salud, salud Arriao, chau, chau, arriao, chau, chau Arriao, chau, 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 y las manos Se han nacido en julio, que se compran de pie Levanten la copa del vino y levan hasta el final Salud, salud Arriao, chau, 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 chau